Sabemos sobre esto hace décadas y el problema parece empeorar y empeorar. El cambio climático es el problema más importante de nuestra era. La pregunta es, ¿podemos cambiar nuestro rumbo a tiempo? La respuesta es sí. Nosotros tenemos el poder de salvar el mundo con un conjunto de acciones que debemos realizar entre todos para evitar la destrucción de nuestro planeta. Es por eso que aquí te mostramos algunas acciones a implementar para mejorar el cuidado de nuestro entorno. Apaga las luces. Aunque no lo parezca, dejar la luz encendida es una mala costumbre que puede producir altos niveles de emisiones de CO2. De igual manera, desconecta aparatos eléctricos cuando no los uses. Estos siguen consumiendo energía. Cambia las bombillas por luz LED. Tienen la misma capacidad de iluminación que las bombillas normales. Consumen un 80 a 90% menos que las convencionales. Recicla. Cuando reciclamos, estamos luchando contra el calentamiento global. Es una de las mejores acciones que podemos llevar a cabo cada día. Con separar los papeles y los cartones de los plásticos, los envases de vidrio o la comida, ya estamos colaborando en un bien común. Planta árboles. Si tienes la oportunidad de participar en una plantación de árboles, no lo pienses dos veces. Estos se encargan de absorber el dióxido de carbono, así que son todo un alivio a la hora de combatir el cambio climático. Cierra las llaves. Esta acción no es más ni menos que ahorrar agua, ya sea tanto para nuestra economía como para el beneficio del medio ambiente. Sin el agua, la vida en nuestro planeta sería imposible. Por ello debemos tener cuidado cuando nos bañamos o cuando fregamos los platos, ya que por cada minuto con el grifo abierto suponen hasta 20 litros de agua. Recuerda que está en nuestras manos evitar que este problema siga incrementando. Todos juntos cuidemos el medio ambiente.